En conmemoración a la semana del detenido desaparecido, el Ejército Nacional, a través del Departamento Jurídico Integral, ha querido hacer una muestra de su galería de desaparecidos en la Escuela Superior de Guerra, como un tributo respetuoso y simbólico a los militares y civiles al servicio de la fuerza que han padecido ese flagelo en el transcurso del conflicto armado interno. Uno de nuestros casos más emblemáticos es el de la señora Nilsa Montilla Barrios, quien desapareció en el año de 1999 y quien fue una mujer que prestó sus servicios a Colombia. Los departamentos donde se han registrado más casos de desapariciones de integrantes de la institución son Antioquia, Caquetá, Putumayo, Santander, Meta y Chocó. Durante el año de 1998 fueron desaparecidos la mayor cantidad de integrantes del Ejército Nacional, seguido por los años 2000 y el 2004. Entre 1982 y 2010 fueron retenidos 1.254 miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia por grupos armados organizados al margen de la ley, principalmente por las FARC. Otro de nuestros casos más emblemáticos es el del sargento segundo José Vicente Rojas, quien desapareció el 2 de noviembre de 1992 en el departamento de Antioquia. Es el uniformado que lleva más tiempo desaparecido y aún sus familiares lo siguen esperando. Encontrar a los desaparecidos es una labor conjunta de la sociedad colombiana.